Hola, hola mis pinpollos, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien, yo me encuentro excelentemente por estar en un nuevo video más aquí con ustedes. Pinpollos, el día de hoy haré una receta, haré un video de una receta mía, bueno no es receta verdad, pero ustedes me han pedido muchas veces que quieren ver cómo cocino o si sé cocinar y cosas así, entonces hoy en este video les estaré mostrando que yo sí sé cocinar. Y bueno pinpollos, pues si se imaginan que cocinaré, voy a cocinar unas costillitas con unas papas fritas y un guacamole. Mis pinpollos hermosos, miren aquí tengo la chuleta, se está descongelando la chuleta, las costillas que diga, se están descongelando, tengo el tomate, tengo este cebolla, chile, el aguacate para el guacamole y unos limones, me gusta echarle unos limones para que no se haga negro el guacamole luego. Y aquí tengo las papas blancas, la papa blanca me gusta mucho porque está muy dulce y sabe bien bueno. Entonces vamos a empezar con los chiles y el tomate, los vamos a poner en el comal, vamos a prenderle, ok. Ya le prendí pinpollos, ya le prendí y a mí me gusta hacer esto, lo aprendí por mi cuñada. Entonces vamos a tostarlos y vamos a picarlos para que no se vayan a estar tronando tanto. Los vamos a dejar ahí un ratito en lo que empiezan a tostarse para hacer ahorita el guacamole. En esta cazuela voy a preparar lo que le voy a echar a las costillitas, que va a ser, una les voy a hacer con barbecue, ok. Y otra les voy a hacer con mostaza, hay veces que les echo los dos y sabe muy rico. Y primero les echo esto, no les puedo decir que es porque es, tiene muchas cosas, miren. Y es algo, son mis, mi, mi de este secreto, mi ingrediente secreto es, ok. Así que no les puedo decir, a lo mejor las hago naturales, o sea, así nomás, con eso. Ahí también voy a ocupar un limón, le echo un limón, pero, o sea, poquito nomás porque si no, después sabe mucho a limón, las costillitas. Voy a echar barbecue y mostaza, pero primero voy a echar la barbecue. Las voy a hacer con barbecue y mostaza. Ok. Ok. Que va a salir muy bueno. Yo mostaza casi no le he hecho, eh. Porque todo el mundo lo aguarda en rico saborcito. Tenía una salsa negra que la venden en las tiendas. Y me gusta mucho hacer con la salsa negra, las costillitas, saben muy ricas. Nomás que no sé cómo se llama. O sea, se llama salsa negra, nomás que no sé qué otro nombre tiene. Los pollos, miren, ya estaba despegando las costillitas. Acá tengo otro plato para echar ahí las costillas ya cuando las tenga ya con la mostaza y el barbecue. Le estoy echando un limoncito, medio limón, uno no es, es medio limón. Y ya le empieza uno a meñar. Para que queden ricas. A mí no me gusta echarle demasiado barbecue y mostaza porque después se queda todo ahí, es un desperdicio. Mejor me las he hecho así, o hay veces, que si no me completo, pues unas las hago naturales o otras con puro barbecue. Pero miren, aquí está. Yo voy a echar, las voy a echar aquí. Bien sabrosas, todas las vamos a poner así. Así fue como quedaron, ya. Mmm, mi pollo se me andaba olvidando que tenía estos acá. Este ya está. Ay, está muy caliente. Y los vamos a sacar de aquí y los vamos a cortar, ¿ok? En cuadritos. Pues voy a ir calentando el aceite para las costillitas en lo que me pongo a picar lo del guacamole. Bien, pues vamos a usar esta cazuela para echar el guacamole. Ya tengo aquí lo del guacamole picado. Y vamos a echarlo a esta cazuelita. Le echamos el limoncito. Listo. Y ahora le vamos a echar el aguacate, ¿ok? Y listo, miren, así quedó nuestro guacamole, así que lo voy a meter un rato al refri. Bien, pues ya está el aceite caliente. Y vamos a echar las costillas. A ver si no me salta. Ahora me pondré a picar las papas, ¿ok? Después de que hiciste las costillitas, vamos a echar las papas de poquitas. De poquitas en poquitas. Para que se fríen bien ricas. Mis pimparas almazones, miren, ya vieron ustedes que yo sí sé cocinar. Vean qué rico se ve, una delicia. Las costillitas, el guacamole, las papas, su tortillita y un juguito muy rico. Miren, allá está el de Mauricio también. Mmm, oh sí. Riquísimo. Si les gustó mi video, no olviden dejar su like. Bueno, mis pimpollos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya encantado. Si fue así, ya saben que no olviden dejar su like y su comentario. Si les gustó, si se les antojó o no se les antojó. Qué receta les gustaría que hicieran en mi próximo video. Cualquier cosa, no importa. Y si tú eres la primera vez que estás viendo un video mío, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que nos vemos en la próxima, pimpollos. Les mando muchos besos.